No se pierdan en este video la visión verde de la reforma energética. ¡Gracias! Ya de platicarles, bueno, pues a los ciudadanos, ¿qué es lo que estamos haciendo en la reforma energética con una faceta un poco más verde? Muy bien. Bueno, pues ustedes ya escucharon que la reforma energética ya se aprobó, ya se hizo a nivel constitucional, ya hay leyes que ahora permiten a las empresas participar en la generación de energía y en el tema de la explotación petrolera, pero la diputada Marisa Ortiz ha presentado una iniciativa sobre quizás un aspecto que no venía contemplado en el Pacto por México que no deja de ser importante. Pues efectivamente, Jorge, desde la reforma constitucional estuvimos insistiendo en que el debate no solamente girara en el artículo 27 y 28 constitucional, no solamente era si la inversión privada o si no. Al final de cuentas es cómo vamos a hacer que el desarrollo de este país sea mucho más sustentable. Y por eso, por eso impulsamos que se reformara el artículo 25. El artículo 25 te define el desarrollo nacional. Y entonces se le incluyó que ahora el desarrollo nacional en México tiene que ser bajo criterios de sustentabilidad, es decir, con bajas emisiones de gases de efecto invernadero y cuidando nuestros recursos naturales. Pero además, además incorporamos el artículo 17 transitorio. El artículo 17 transitorio obliga a legislar en temas de renovables. Y efectivamente, si revisamos la legislación secundaria que se presentó, pues nada más medio se menciona algo sobre estos temas. Y por eso, bueno, pues los panistas nos acercamos a especialistas, a grupos pues también de ambientalistas, a escuchar sus inquietudes. Y a partir de eso presentamos una propuesta. ¿Por qué este país le ha apostado a depender de los hidrocarburos? O sea, si tú comparas, resulta que México el 82% de la producción energética es a partir de hidrocarburos. Mientras que a nivel mundial el promedio es de 68%. Es decir, dependemos demasiado de los hidrocarburos. Siempre le apostamos al petróleo y ahora pareciera con esta reforma energética que estamos pasándole a otro hidrocarburo, que es el gas. No es una energía limpia, es un hidrocarburo, quizás el más limpio de los hidrocarburos. Pero nosotros estamos convencidos que tenemos un potencial enorme y, bueno, hemos estado estudiando los casos de éxito. Dígase, por ejemplo, el caso alemán. Los alemanes, que bueno, el clima es evidente, la diferencia que tenemos. Los alemanes son los líderes a nivel mundial de energía solar. Y resulta que tienen 1.350 kilowatts hora de irradiación solar por día. A ver, Marisa. En México, no más no es Jorge, en México tenemos 6.300 kilowatts. O sea, imagínate la comparación de 1.350 a 6.300. O sea, tenemos que aprovechar, hemos aprovechado el 0.5% de ese potencial. Hacia allá me pregunta, ¿a qué se debe que en México no vemos estas tecnologías para poder llevar esto a cabo? ¿Por qué las grandes empresas no ponen aquí, pues, sistemas como este que tenemos aquí, pero a gran escala? ¿Por qué no hay viviendas que calienten su agua, pues, con celdas solares? ¿O por qué no vemos estos grandes ventiladores, si me permites decirlo de esa manera, que cuando uno viaja a Texas los ve por todos lados y aquí no hay campos como ese? ¿O están muy reducidos, mejor dicho? Yo creo que se debe a dos aspectos fundamentales. En primer lugar, bueno, pues, toda la parte de generación de energía eléctrica la controlaba Comisión Federal de Electricidad. Y lo que implicaba es que, pues, esta paraestatal le interesaba tener todos los hilos en la mano y no que hubiera, pues, generadores en diferentes sitios. Al contrario, ellos querían ser quienes controlaban absolutamente todo. Con la reforma energética eso puede cambiar. Y la propuesta precisamente habla de que ahora podamos nosotros generar nuestra energía. Pero además, la segunda causa por la cual creo que esto no ha crecido es porque no se han dado los incentivos. O sea, al final de cuentas no había tampoco un estímulo para que las propias empresas quisieran desarrollar todo esto. Por eso nuestra propuesta, la propuesta de la Ley de Transición Energética, que tanto diputados como senadores presentamos en la Comisión Permanente, habla de generar ese marco regulatorio que impulse las renovables. ¿Y cómo lo vamos a impulsar? A través de los certificados de energías limpias. Estos certificados dan una validez y dan un reconocimiento mundial. O sea, existen estos certificados en otras partes del mundo. Aquí es darle el marco para que se reconozcan en México y para que estos certificados puedan cualquier empresario mexicano decir, miren, yo lo estoy haciendo, y tengan ese reconocimiento internacional. Pero también el mercado de bonos de carbono. Ese mercado de bonos de carbono se estableció en la Ley General de Cambio Climático, pero quedó como una recomendación. No se estableció claramente cómo estaría funcionando ese mercado. En la propuesta viene ya claramente cómo funcionaría. Pero además, lo que nosotros analizábamos en los casos de éxito del impulso a los renovables es que se han manejado de dos formas. Hay quienes han establecido metas concretas de cómo van a alcanzar un porcentaje de energías limpias, y hay quienes les han apostado a los subsidios. Entonces, nosotros lo que veíamos es que ha funcionado mucho mejor el tema de las metas concretas. Y comparábamos, bueno, tú mencionaste a Texas. Texas es líder de energía eólica. Al final de cuentas, a nivel de toda la Unión Americana, es el estado que lleva, bueno, pues las de ganar, es el número uno. Pero a nivel mundial, si fuera un país, ocuparía el sexto lugar. Y está junto a Chihuahua. O sea, ¿por qué nosotros no podemos aprovechar ese recurso eólico? Claro que tenemos el potencial. Tamaulipas tiene un potencial enorme. La zona de Oaxaca tiene un potencial importante. Por eso nuestra propuesta habla de metas concretas. Si ya desde el 2008 habíamos establecido que para el 2024 el 35% de la energía en México tiene que ser a partir de energía limpia, entonces es cómo vamos a alcanzar ese compromiso. Nos quedan 10 años. Entonces, la propuesta establece una hoja de ruta. Cada dos años, ¿cómo lo vamos a impulsar? Y no nos sacamos las cifras, diríamos, de la manga, sino en base a proyectos ya concretos, en base al potencial que tenemos como país. Si, haciendo los análisis que buscamos, especialistas como Price, como IMCO, si nosotros, y especialistas técnicos, si México le apostara a poner celdas solares a todo lo largo del desierto de Sonora, de Chihuahua, solamente en donde está la carretera, para que no nos centremos en complicaciones, donde están las redes de transmisión, si le pusiéramos ahí celdas solares, podríamos, ahora sí que, iluminar México a partir de la energía solar producida en ese desierto. Entonces, hay la posibilidad de hacerlo. Solamente es ponerse metas de cómo lo vamos a alcanzar. Y además le estamos apostando, perdón, a una segunda meta que nos parece fundamental. Y es la clave del éxito alemán, que se llama generación distribuida. Hemos escuchado que dice ahora en la reforma energética, que todo el mundo discutía que nos van a quitar los recursos naturales y se los van a llevar a los extranjeros. Este es el claro ejemplo de cómo los recursos naturales serían en beneficio de cada mexicano. La generación distribuida te habla de que tú, Jorge, de que cualquier ciudadano en su casa, en su pequeña y mediana empresa, puede poner sus celdas solares, generar su energía eléctrica y vender el excedente, lo cual antes era una complicación terrible y que CFE, bueno, pues ponía cierto rechazo porque, bueno, estabas quitando el monopolio. Ahora, la apuesta y nuestra propuesta es a eso, a que el poder y la energía esté en manos de cada ciudadano. Y la tercera meta es en el tema de eficiencia, de eficiencia energética, para que entonces verdaderamente aprovechemos estos recursos naturales. Todo esto suena muy bien, pero desde el punto de vista presupuestal, creo que es mucho más económico seguir en el esquema de, pues, la generación convencional de energía o de utilizar, pues, el petróleo. ¿Qué tan caro es llevar esta ley, efectivamente, pues, a que veamos celdas solares, como dices, por todos lados y que cada quien genere su electricidad para consumo personal y, en su caso, venderlo? ¿Qué tan caro es poner, pues, estos grandes generadores de energía eólica, etcétera? ¿Qué tan caro es esto? Pues, mira, efectivamente había un tabú de que eran caras. Había un tabú y una expectativa de decir, no, son caras, y ese era el pretexto para rechazarlas. Nosotros, con datos concretos y análisis, veíamos que el año pasado, en el último semestre del año pasado, la comparación de la energía generada por ciclo combinado de gas y la energía generada por, este, pues, el viento, la energía eólica, tenían prácticamente el mismo costo. Prácticamente era el mismo costo. Inclusive, a final del año, la energía eólica fue más barata que la producía por gas. Entonces, es un tabú. Y, evidentemente, aquí no le estamos incluyendo las externalidades. ¿Qué son las externalidades? Vamos a poner el ejemplo concreto. La externalidad por el uso de la gasolina son las enfermedades de vías respiratorias que luego estamos teniendo todos, quizás, en invierno, pero que además se acentúan, pues, por el alto índice de contaminación. Esa es una externalidad que a veces no se incluye en los costos. Si incluyéramos las externalidades por la contaminación que generan los hidrocarburos, imagínate la diferencia de costo, evidentemente, no hay punto de comparación, porque las energías renovables no te afectan en todo esto, no generan un costo para el Estado mexicano. Pero, además, estamos en el análisis comparativo haciendo una proyección. Al 2024, ¿cuánto se requeriría de energía? ¿Y cómo sería si nos vamos al status quo, a decir, bueno, pues, hidrocarburos, cuánto costaría, y en el caso de apostarle a las renovables, cuánto costaría. Y prácticamente es el mismo costo. Veíamos, si le apostamos a las renovables, estamos hablando inclusive en una comparación, este, diríamos en bajo costo en ambos casos, serían casi el mismo costo. Y en el caso de las renovables, estaríamos hablando que cuando es un costo muy alto, hablaríamos quizás de 10 billones para impulsar la necesidad de energía que tiene este país, y en el caso del status quo, en 9 billones. O sea, no, en el comparativo no hay una gran diferencia. Aquí el tema es apostarle, diríamos, verdaderamente a lo que no nos genera complicaciones, a lo que ya tenemos de por sí, y que además es un tesoro que hemos dejado ahí, diríamos, desaprovechado. Además, yo creo que el riesgo de apostarle a una sola cosa, pues es muy complicado. O sea, que vamos a apostarle, dejarle de apostar al petróleo para apostarle al gas, es una sola fuente de energía. Y la variabilidad de los precios del gas a nivel mundial es muy complicada de manejar. Entonces, mejor diversifiquemos las fuentes de energía, busquemos aprovechar todas. La energía solar, la eólica, la geotérmica, la biomasa, los biocombustibles, o sea, hay muchísimas opciones. No nos casemos con una sola. Oye, pues suena fenomenal, pero pasando al plano político. La 62 legislatura está a punto de fenecer, y a mí me gustaría preguntarte cuáles son los avances con esta iniciativa. ¿Cómo van las negociaciones con el resto de los partidos? Bueno, como habrás escuchado, precisamente cuando se trató el tema de la energética, nosotros habíamos solicitado que se incluyeran el paquete de la energética, y la apuesta, bueno, pues del partido en el gobierno fue a posponerla a septiembre, a que a partir de septiembre estaríamos analizando un paquete verde de la energética. O sea, no solamente nuestra propuesta de ley. Hasta el momento ellos no han presentado su propuesta. Ahora, nosotros como partido seguimos insistiendo y poniendo sobre la mesa que hay que apostarle a la reducción de emisiones, que hay que apostarle al impulso de las renovables, que hay que apostarle verdaderamente a los certificados, en la figura que quieran, pero que necesitamos verdaderamente demostrarlo en hechos. Y bueno, hay un compromiso concreto. Al final, cuando hicimos la reforma constitucional, como mencioné hace un rato, establecimos claramente que antes del 21 de diciembre del 2014 se tenía que legislar en temas de renovables. Entonces, bueno, pues esperemos que cumplan con el compromiso, porque además el propio presidente Peña ha estado en varios eventos internacionales y ha señalado que México estará impulsando todos estos temas. Queremos ver que cumplan con el compromiso que hicieron. Ahora, el Partido Verde Ecologista, durante años desde su constitución, se ha querido poner como el que lleva a mano sobre los temas medioambientales. Sin embargo, tú dices que no han presentado una iniciativa sobre este tema. ¿Y ellos qué postura tienen sobre tu iniciativa? Bueno, yo estaba platicando con ellos, inclusive con el propio coordinador. Sé que inclusive en la agenda que el PRI y el Verde Ecologista impulsaron para este periodo de sesiones, metieron la ley de transición energética. Entonces, también ahí hablaban de que se iban a comprometer a que lo analicemos. Que le pongan fecha y hora, dirían. Y el propio secretario Codwell, el viernes pasado, hablaba de que él se comprometía a duplicar la producción de renovables en dos años. Y yo lo que le dije, a ver, no el compromiso está, secretario, a que impulse el paquete verde y lo impulse ya. No tenemos que dejar pasar más tiempo. Muy bien. Pues, tuiteros, facebookeros y youtuberos, ella es la diputada Marisa Ortiz Mantilla de Puebla. Es verdaderamente un gusto. Somos buenos amigos. Salúdame, por favor, allá a las coronelas, que las estimo, pues, mucho. Y, bueno, pues, una última parte que nos gusta mucho, que son preguntas rápidas, con respuestas, mejor dicho, en una sola palabra. Marisa Ortiz. Es complejo que te pregunten, así nunca me había pasado. Energía. Ley de transición energética. Punto de quiebre. Puebla. Bastión panista. Pan. El mejor instrumento para México. No es una palabra, pero es. Muchas gracias. Pues, tuiteros, facebookeros y youtuberos, no se olviden de vernos la próxima semana. Aquí abajo, coméntenos qué opinan sobre las energías renovables, qué creen que va a pasar para diciembre, qué opinan de esta ley de transición energética, qué opinan de la propia reforma energética de México. Díganos a dónde quieren que vayamos, a quién quieren que entrevistemos, de qué temas quieren que hablemos. Y no se olviden, también estamos en www.cafegrillo.com. Y ya para terminar, bueno, pues, no se olviden de regalarnos un like y de vernos el próximo martes. Un video nuevo cada semana. Hasta luego. ¡Gracias!